¿Qué es el proceso de evolución de la institución de la propia Procuraduría? En el manejo de las funciones que tenemos en el Ministerio Público se ha hecho una especie de rotación de los procuradores que tiene toda la intención de reforzar, de venir a robustecer de manera muy positiva las tareas de reingeniería en la institución. Ustedes saben y así se ha venido dando cuenta desde hace ya algún tiempo por parte de la Procuraduría y del propio titular de nuestra institución de diversas acciones enmarcadas en esta reingeniería institucional como pueden ser y son los módulos de atención primaria que tienen que ver directamente con la forma en la que estamos atendiendo a la ciudadanía, a los usuarios, a la sociedad en general que solicita, demanda nuestros servicios cuando ha sido vulnerado en sus bienes jurídicos. En las unidades especializadas de investigación, en este rediseño de la forma del Ministerio Público que tiene para investigar los delitos, que es su principal función, mediante la cual se ha venido a compaginar de una manera muy adecuada el trabajo con la Agencia de Investigación Criminal, que es otro de los grandes rubros que enmarcan esta reingeniería institucional, la Agencia de Investigación Criminal conformada sustancialmente por agentes y elementos de policía ministerial, por peritos especializados de la coordinación de servicios periciales y por todo este sistema de análisis, de información y de soporte informático en sus diversas áreas. Todo esto ha venido a fortalecer la reingeniería institucional y a revolucionar la forma en la que el Ministerio Público está desarrollando su trabajo. Estamos en ese proceso, estamos muy inmersos en la intención de consolidarlo de una manera muy contundente y que esto se note en la ciudadanía y sobre todo en los resultados que el Ministerio Público da a la sociedad. En este sentido y en esta evolución es donde se enmarca precisamente el cambio que el Procurador ha tenido a bien determinar. Sí, gracias, de alguna manera hemos tenido la oportunidad en experiencias anteriores de conocer esta región. En 2007 aproximadamente estuvimos en una jefatura de zona en Apacio el Grande, en ese entonces se encontraba la que hoy está en Cortazar. Y he venido comentándoles también que a partir de la experiencia que se tuvo trabajando y desarrollando nuestro trabajo en Policía Ministerial como Coordinador General, también tuvimos la oportunidad de recorrer esta región, de hacer trabajo de investigación, de hacer trabajo de combate al delito. Y eso nos ha permitido tener un panorama ya no partir de cero al llegar a esta región. Obviamente nos estamos actualizando, estamos revisando con mucha responsabilidad lo que hoy en día acontece en esta región y en este municipio, pero esto nos da una experiencia que nos ayuda mucho en la tarea que nos han encomendado. ¿Un gran reto de este suprocar? Por supuesto. Varios retos diría yo, tenemos varios retos por delante, uno de ellos muy importante en este momento y ya muy próximo, es la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Estamos trabajando muy fuerte con las áreas centrales de la Procuraduría, con todo el apoyo que se tiene por parte de la institución de manera general, precisamente para tener un inicio de la vigencia de este nuevo sistema de justicia penal positivo, que sea de verdaderos cambios que impacten en la mejor forma de atender esta función tan importante y que se refleje, como ya lo he venido diciendo, en que la ciudadanía se sienta mejor y en que demos mejor al resultado. Estamos evaluando ello, no venimos a hacer una modificación de entrada, de inicio, no es esa la intención, estamos sumándonos al equipo de trabajo que ya viene trabajando de una manera muy positiva en esta región, estamos dándonos cuenta de ello, si es que no lo teníamos ya visto desde donde nos encontrábamos, lo estamos confirmando que se está haciendo un trabajo muy interesante en esta región, que es una región, es una subprocuraduría que está de pie, que está trabajando, que está haciendo su trabajo de una manera muy empeñosa y muy responsable. Entonces nos venimos inicialmente a sumar a este equipo de trabajo, a fortalecer lo que podamos fortalecer y a dar continuidad a las cosas que son muchas, que se están haciendo bien y de entrada sí, aunque por supuesto todos, incluyéndome, siempre estamos en una evaluación permanente para continuar.